No hay un igualismo, no hay un trabajo en equipo, hay un ambiente que falta liderazgo positivo. Entonces lo que quiero hoy día tratar de mostrarles de alguna manera es que esta gente está confundida. Y lo que vamos a tratar de ver es cómo desconfundirlo y cómo podemos apoyarlo en el tema de trabajar más en equipo con más liderazgo. Entonces la pregunta es cómo ayudar a la gente. Y eso es lo que vamos a tratar de ver hoy día y salir de esa profesión. Entonces lo primero es entender, y este concepto yo quiero, así como hacerle énfasis, lo primero es entender que todos, todos, tenemos la habilidad y la capacidad de liderar. Esto no es un problema del cargo que yo tenga. Es decir, lo que estoy tratando de decir es que uno puede liderarse a uno mismo. Y eso es lo que vamos a tratar de ver hoy día y eso es lo que nos está faltando. La capacidad, el poder natural, lo tienen todos. Todas las personas tienen poder. Algunas personas las tienen dormido y otras personas lo tienen desarrollado. Pero lo que sí quiero decirles es que todos lo tienen. El poder más auténtico que existe está en la paz, en la esencia del ser humano. Es decir, no depende de las condiciones externas, depende de uno. Yo soy el que me lideró a mí mismo. Ese es el mensaje que quiero dar y eso es lo que estamos viendo acá. Entonces, este poder es un poder de hacer las cosas bien. Hacer las cosas que te toquen hacer, hazlas bien. Es el poder de influir, inspirar a otro mediante lo que uno hace. Es el poder de crear cambios positivos hacia la gente que está alrededor de uno. Es el poder de tratar de hacerlo con respeto, con aprecio, con cariño. Hacer las cosas con cariño. Es el poder de aportar a la organización donde uno trabaja, aportar a la comunidad. Uno puede tener habilidades de desarrollarla y estar en uno. ¿Y cuál es el mensaje? Hay que activar este poder. Y al activar este poder depende solo de ti, de cada uno de nosotros. Todos tenemos dentro el interruptor. Y el mensaje que quiero dar es lo que hay que hacer es por prender este interruptor. Prentalo. 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 Muchas veces la gente no lo prende. Y acá hay mucha gente joven. Entonces, quiero decirles que uno de los mensajes importantes que quiero darles es que parte importante de él no está en su mano. No en la mano donde usted trabaja o donde usted estudia, no. Está en la mano de uno. Que uno prenda el poder de hacerlo bien, de hacer las cosas bien, con liderazgo. Entonces, cuando uno tiene autoridad personal, uno puede liderar mucho más que teniendo las jinetas. ¿Cómo se dice las jinetas? Que yo soy el gerente, que yo soy el jefe. No es lo relevante. Lo relevante es que uno activa este poder y entonces tiene una influencia sobre los demás. Sin ser la gran persona, sino que es uno el que lo desarrolla. Entonces, esto es decir, tú entiendes el cargo que yo tengo. Eso es lo que le estoy tratando de decir. ¿Y cómo se logra? Lo primero es conocerse. Traten de ver qué les gusta y qué no les gusta. Especialmente hasta acá. Vean lo que les... Vayan anotando qué les gusta y qué no les gusta. Traten de ver, entender dónde fluyen. Hay cosas que uno fluye en la vida. Y hay cosas que son demasiado difíciles. Se le hacen cuesta arriba. Traten de identificar qué sí y qué no. Traten de saber cuál es una cosa que se les sale más natural. Aquellas cosas que te salen más naturales, lo más probable es que lo hagan mejor. Lo más probable. Traten de saber qué las cosas... ¿Qué te gusta dedicarle tiempo? Y hay cosas que no te gustan dedicarle tiempo. Entonces, trata de ver a qué te gusta dedicarle tiempo. Traten de ver y entender el trabajo que me genera a mí más facilidad para hacerlo. Y eso traten de buscar y entenderlo. Porque con eso van a poder hacer cosas más fáciles. Eso es lo que estoy tratando de decir. Entonces, este tratando de decir es conocer cuáles son las actividades que te nutren la energía. Y cuáles te quitan la energía. Hay un montón de cosas que a uno le quitan la energía. Ocurre, claro, hay que hacerlas. Pero traten de identificar cuáles le tiran para arriba la energía. Cuáles ganan la energía. Eso es lo que estoy tratando de decir. Entonces, debe sacar el líder que uno tiene adentro. Uno tiene que sacarlo. Está adentro. Y por lo tanto, hay que sacarlo de cada uno. Está en las manos de uno. No está en las manos del otro. Está en las manos de uno. Ese es el mensaje. Entonces, no hace falta tener un cargo para hacer las cosas bien. No hace falta. En la época hoy día que están las cosas turbulentas. En los mercados que están turbulentas. Las empresas que están turbulentas. Hay mucho más competencia cuando uno sale de estudiar. Y cuando uno está allá, yo lo que le estoy diciendo acá hay una oportunidad. que si uno mismo prende el interruptor, vas a potenciarte tú. Y vas a salir adelante y vas a poder competir mucho mejor en el mercado. Entonces, cuando más profundas sean estas relaciones que tú hagas con la gente, mejor te va a ir. Y eso lo lográs. ¿Cómo? Potenciando el liderazgo que tú eres tú mismo. No hay necesidad de tener un cargo. Eso es lo que le estoy diciendo. Basta con encender el interruptor y empezar a fluir. Hacerlo con gana. Haga las cosas con gana. Si te tocó ese rush to the hour, hazlo bien. Y si te tocó ser maví, hazlo bien. Y si te tocó ser estudiante, le estudia bien. No estés pasando la vida por pasarlo. Ese es el mensaje que te da. Entonces, aquí empezamos a meternos en el mundo de los negocios también. En el mundo de las empresas. Porque de ahí nosotros lo hemos aprendido. Entonces, quiero contarles algunas cosas que hemos aprendido. ¿Qué es lo único constante que hay? ¿Qué es lo único constante en este mundo? ¿No? La vida. La vida no es constante porque se apaga la vida. La competencia. La competencia hay veces que no es competencia. Hay veces que no hay competencia. El cambio. El cambio. Eso es lo único constante. El cambio. Entonces, como lo único constante es el cambio. Cuando yo digo cambio, me refiero a que cambia la forma de relacionarse con la gente. Cambian los requerimientos. Las comunidades siempre están cambiando. Los han giros son diferentes. Los han giros son diferentes. La gente va cambiando. Cambia la cosa. La forma de presentar la venta. De venderse un libro. Cambia. Cambia la forma de trabajar. No es lo mismo trabajar como se trabajaba hace día. No es lo mismo que ahora. Mucha gente incluso trabaja desde su casa. Entonces, el mundo va cambiando. Lo único constante es el cambio. Entonces, cuando yo les digo el cambio, el cambio genera, muchas veces, genera en las personas, genera inestabilidad, genera preocupación, genera ansiedad, genera incluso miedo. Uno de repente dice, chuta, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Tanto cambio me podría adaptar? Eso ocurre a todos los seres humanos. No es tan terrible. Entonces, lo que estoy tratando de decirles es que cuando hay mucho cambio, también hay un concepto muy importante. Que cuando hay mucho cambio, se generan muchas oportunidades. Y eso me permite a mí aprovecharla. Si yo estoy despierto, aprovecho las oportunidades. Y eso es lo que les estoy tratando de decir. Que cuando aparecen nuevas formas de hacer las cosas, entonces hay oportunidades también. Y lo que les quiero decir es que aprovechen esas oportunidades. Aprovechenlas. Reflexionen sobre el tema. ¿Para qué? Para aprovechar la oportunidad. Eso es el mensaje que estoy tratando de dar. Es decir, es importante que nos parezca frente al cambio como protagonista y no como víctima. Uno puede pararse como víctima también. Hay gente que se para como víctima frente al cambio. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se avisa. Lo que trata de hacer es de rodearse a los bunkers. ¿Para qué? Para que no pasen... No, me muevan de mi zona de confort. Me ponen nervioso. No. Entonces, dicen que pase por el lado mío, pero no por mí. Pero después igual llega, porque el cambio es constante. Entonces, los cambios de la empresa, los cambios de la posición, todo está cambiando. Entonces, en vez de ponerse así como víctima, porque cuando usted se pone así, pierde la responsabilidad. La pierde. Porque está en la posición de víctima. Entonces, lo que estoy tratando de decirle es que hay un elemento clave acá. Lo que trato de mostrarle es que hay que pararse en el protagonista. Trabajar de una manera que siente, bien planificada, bien hecha las cosas. No desesperarse, reflexionar sobre el tema. Tratar de revisar lo que uno hace. Confiar en las habilidades personales. Buscarla y desarrollarla. Eso es lo que estoy tratando de decirle. Entonces, ojo con el mensaje. El mensaje es un mensaje que lo hemos desarrollado en forma muy experimental por la gente. Quiero contarle algo. Un concepto que es muy, ¿cómo se dice? Muy, en Israel, se ha hecho mucho estudio porque Israel es el país donde hay más desarrollos de innovación en el mundo. Más que cualquier parte del mundo. Por persona, el lugar donde más emprendimientos hay es Israel. Entonces, hay mucha literatura sobre el tema. Pero uno de los conceptos que más se habla, ¿por qué los israelíes tienen estabilidad? Es por la chutzpá. La chutzpá, les voy a explicar lo que es chutzpá desde el punto de vista conceptual, no desde el punto de vista de lo que significa que es una palabra. Porque lo que hay en la gente que es protagonista y se aprovecha el cambio, se ha estudiado y muchas de las cosas que hay es chutzpá. ¿Qué es tener chutzpá? Chutzpá es tener pushy, ser como push. Chutzpá es ser resiliente. No sé si todo el mundo sabe de la palabra resiliente. Resiliente es la habilidad de anteponerse a la problemática, volverse a parar. La gente en general, que es muy buena para desarrollar cosas, es muy resiliente. La gente que tiene chutzpá no acepta el no de inmediato. Es decir, incluso el no le da energía. Genera energía el no. La gente que tiene chutzpá está preparada para la adversidad. Es decir, la adversidad le es común. La gente que tiene chutzpá es indolente. Incluso un poco indolente. Pasa para la punta. Es decir, prepotente, un poco agresivo, un poco israelí. Es muy así. Y lo que se ha hecho es estudiar a esta gente que ha hecho estos desarrollos tremendos en tecnología y en negocio. El mejor ejemplo que les puedo contar, yo estuve con ellos hace dos años atrás. Los dos creadores de Waze. Tres días después que habían vendido Waze a Google, yo estuve con ellos por casualidad. Y uno lo daba, estas cosas las con chutzpá, como ellos eran realmente el gusto a los desafíos, era muy potente. Es decir, ellos partieron, la idea partió cuando viajaron a Miami. No sé si a alguna les conté, viajaron a Miami. Entonces, el Miami, cuando uno va a Miami, ustedes, bueno, me imagino muchos ganidos. No hay a quien preguntarle la calle, dónde iría la calle, dónde iría esta dirección. No hay cómo. No hay gente caminando en la calle. Entonces, porque ahí les preguntaron, dije, ¿a dónde salió esta idea? Y salió la idea de que llegaron a Miami, dirían que ir a algún lugar, no sabían cómo preguntarlo. Entonces, dijeron, bueno, ¿cómo hacemos? Y empezaron a preguntar, los taxis acá, allá, acá, y los mapas. Entonces, en un momento, uno de ellos dijo, bueno, lo más probable es que el problema que tenemos nosotros lo tenga el otro. Porque no saben llegar, ¿cómo le llegan a la gente? Y ahí comenzó la idea de hacer algún sistema para que la gente pudiera llegar de forma más inteligente y más rápida a los lugares. Y el resto ya no son puestos. Hoy día no hay nadie que podría pensar que no usan Waze. Especialmente en esta ciudad. Es decir, no hay una posibilidad. Yo, cada vez que me subo al Uber, es como que antes del volante está el Uber. Está el Waze. Después está el volante, pero el Waze es como... Entonces, el mundo ha cambiado. El mundo ha cambiado completamente. Entonces, lo que les estoy diciendo es que hay que tener este tema de San Orlando. En la Juspa, uno lo puede desarrollar. Y cuando uno la desarrollar, lo que hace es tratar de que las cosas no te detengan. No detenerse por cosas, sino que salir con una actitud positiva y hacerlo bien. Entonces, lo que primero quiero comentarles hoy día es que no es tan fácil. ¿Y por qué no es tan fácil? Porque el 95% del tiempo su cerebro está funcionando en automático. Entonces, no es tan trivial llevar y hacer algo. Y hacer lo que les estoy diciendo requiere mucha perseverancia. Porque está estudiado que el cerebro funciona el 95% del tiempo en automático. Todo lo que hacemos es en automático. Va, se para, va, mueve, sube el auto, va, esto, va, esto, mira, todo, todo. ¿Por qué? Porque el cerebro es el órgano que más energía consume en el cuerpo. Es en todo el cuerpo, en el cerebro el órgano que más energía consume. Y como consume energía, necesita ahorrar energía. ¿Y cómo la ahorra? Haciendo conductos automáticos. Las neuronas se conectan de forma automática. Hay surcos en forma automática. Entonces, cuando tú, en general, haces las cosas, lo que está haciendo el cerebro es decirte, hazlo rápido y automático. Entonces, no alcanzas a reaccionar. Entonces, ese es el problema, porque es tan difícil cambiar. Para cualquier hábito, es difícil cambiar. ¿Por qué? Porque es difícil sacar al cerebro el automático. 100% del cerebro. La neurociencia ya la viene completamente estudiada. Lo que no se puede hacer es ocupar muchas partes a la vez. Pero el cerebro se ocupa al 100%. Y se desarrolla en cualquier edad, no hubo una nueva. No es que uno nació así y uno nació así. No es verdad. Se desarrolla en tiburonas nuevas. ¿Cuesta? Claro que cuesta, porque requiere mucha perseverancia. Y requiere mucha constancia. Y requiere tolerancia al error. Porque te vas a equivocar. Obviamente que te va a ayudar, porque el cerebro te va a llevar para acá y tú quieres cambiar para allá. Entonces, tú no quieres comer, porque se lo engorda y el cerebro te llega a comer. Y no es que vamos a jugar 5 veces a sacar la constancia. Y entonces, no, no lo hago. No lo hago, porque el cerebro va rápido. Y entonces hay que tomar un surco nuevo. No, si voy a caminar. ¿La vamos a caminar? No, más o menos voy a caminar. Eso es lo que ocurre a todos los seres humanos. Y no es que oscura porque él no quiere. Es porque el cerebro está callando. Porque van automáticos, ¿me entienden? Entonces, por eso, igual que cuando uno deja de fumar. La gente que trata de dejar de fumar es muy difícil. ¿Y por qué es tan difícil? Porque el cerebro está acostumbrado. Y cuando llega la ansiedad, al tiro del cigarro. Y eso no lo ocurre con la gente. Entonces, son afectas. Pero es afecto el cerebro. Cada vez que se produce ansiedad, sale una neurotransmisor en el cerebro, avisa, inmediato. Entonces, no es tan trivial esto. No es así nomás. Requiere mucha perseverancia. Entonces, ¿qué es lo que estoy tratando de decirles? Que con el software, pensamiento y emociones, yo puedo recambiar el cerebro. Y eso es la clave. Que uno puede recambiar el cerebro. Entonces, el cerebro tiene capacidad para cambiarlo. Hasta los 100 años la gente cambia el cerebro. Cambiar es recambiar el cerebro. Y ese es el mensaje que estoy diciendo de se puede hacer. Es que se riega en la gente joven. Se puede hacer. Y la gente también lo puede hacer. Y esto de la fuerza de voluntad es verdad. Requiere fuerza de voluntad. Porque acabo de decirle que es difícil. Y requiere perseverancia. Y la perseverancia está asociada a la fuerza de voluntad. Eso es lo que estoy diciendo. Entonces, hay que subirse y aprovecharse de este cambio. ¿Y cómo? Entendiendo que hay que cambiar los hábitos. Hay que cambiar cosas. Entonces, la gente que no se reinventa, queda atrás. Queda atrás. Yo no voy a contar, me conté, 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 me conté. Voy a contar el taxi, me voy a subir el número. Entonces, ya, internet, ya, me subí en taxi. A un radio taxi. Entonces, una persona ya bastante de nada. Le digo, oye, señor, ¿cuánto vale al hotel que yo estoy? Vale 140 pesos. pero como si yo valía en 70 pesos el Uber así cobraba nosotros, si quiere se baja dije oye pero señor eso es oye pero ¿quiere todo el Uber señor? tome lo que no importa a mi nada esto es lo que yo compro dije señor usted no entiende que yo soy el cliente y que yo tengo que o sea yo el cliente no la pregunté aquí lo que va de donde yo vino porque yo soy el cliente y usted de mi vive me puse frente porque empezó con una cuestión entonces le dije oye señor dejele a preguntarle algo ¿por qué no piensa que es la posibilidad de cambiarse a Uber usted? en vez de estar parado ahí en vez de estar parado está aquí en 2 horas todo el día moviéndose y en la medida puso más dinero ¿cuánto gano le dice usted que yo ya lo había preguntado ¿cuánto gana un taxista de Uber 5.500 pesos a semana? bien ¿y usted cuánto gana? poco menos poco menos este señor no lo piensa dieron una vuelta le dije y me invité a pensar y volvía con el no volvía con el no entonces yo me di cuenta que era muy difícil estaba tratando de cambiar una persona que ya tenía completamente el surco armado entonces ¿cómo le cambio el surco? era un tema difícil bueno eso es lo que estoy diciendo lo que estoy diciendo es que hay que aprovecharse de las oportunidades y entender que las cosas van cambiando y ese es el concepto que quiero cambiar empieza a aprenderse necesitamos gente de más gente que tenga seguridad en sí mismo con una autoestima desarrollada se necesita gente con iniciativa hoy día la iniciativa es un tema que no es tan fácil de encontrar se necesita gente que trabaje profesionalmente lo que háganlo háganlo bien profesionalmente no a la rápida yo ayer le explicaba a un grupo no lo escriben no sé cómo se echa en cefaradí no sé cómo se echa se entiende se entiende pero hay que guisarlo todo el mundo entiende ayer me dijeron una palabra y se faradí nada que tiene lo que hablaba desgarvado 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 se le significa que no tiene no tiene nada arrastrado arrastrado eso ya ya todos los entienden lo que digo se necesita se tiene urgencia porque si usted se queda dormido en los laureles se lo van a llevar es decir hay que entender que hay que estar con sentido de urgencia hay que entender que se necesita hacer cosas diferentes creativas entonces ¿qué es lo que usted le diga ahí señora? ahí lea bien mi primer concepto mi segundo concepto que voy a trabajar a la media noche lo primero que quiero decir es por favor por favor porque lo divido cuando tengo que decirlo la actitud se trabaja no es que uno nació así hay alguna persona en tu así soy ¿cómo así soy? así dice Hashem por favor déjame algo pauniete si hoy día que el color de ojos se cambia ¿cómo no vamos a cambiar la actitud? exactamente ¿sí o no? entonces ¿cómo no vamos a cambiar la actitud? entonces ¿qué hemos hecho? hemos tratado de entender qué cosas mejoran la actitud de la persona déjenme darles algunos algunos tips de qué mejora la actitud de la persona primero primer tema yo lo pongo ahí me da vergüenza ajena diga tan difícil y hay gente que pasa las ocho horas sin reírse pero sonría por favor si la sonrisa es un excelente lubricante para que uno esté contento y para la actitud sonría la gente que sonríe una hora y media al día se enferma mucho menos y está asociada con la felicidad así es estás estudiado segundo tema sea amable no cuesta nada ser amable y hay gente que no es amable tan fácil y la gente cree que siendo amable es mejor para uno y en uno que se perjudica es uno tercer tema importante de la actitud por favor suplico tengan interacciones positivas con la gente hay gente que es mala onda y no vale la pena estar con gente de mala onda cuarto tema importante tenga conexión emocional conéctense emocionalmente la gente que no se conecta emocionalmente pierde mucho le estoy hablando a los hombres especialmente que les cuesta mucho conectarse con séchez el éxito porque cuando uno se con séchez el éxito atrae éxito y eso está estudiado neurológicamente porque la persona que es capaz de pensar con éxito atrae al éxito porque su actitud su comportamiento va hacia el éxito la persona que tiene y desarrolla la capacidad de escuchar es muy importante ayuda mucho la capacidad de escuchar entonces por favor preste atención a lo que le estoy diciendo esto se puede trabajar y la capacidad de escucha es muy importante ¿por qué? porque es mucho más fácil hablar que escuchar y diga a ver yo hay se han dicho así en un experimento ¿por qué la gente quiere hablar más? ¿para qué le voy a ayudar? cuando nos juntamos los dos a hablar usted me cuenta yo le cuento pero yo me escucho a mi mismo que aprendo nada porque estoy repitiendo lo que yo le hace yo no aprendo a aprender de usted y si yo hablo me escucho a mi no aprendo nada pero escuchándose uno mismo cuando ya no hablas si pero yo es más si pero uno aprende con el otro entonces hay que aprender a callarse también aprender a escuchar eso es lo que estoy diciendo ok lo otro que quiero decirle es que la actitud positiva aumenta la energía al dolor del cuerpo se puede sentir cuando la gente está positiva ¿usted está casada señora? ha llegado a su morido hacia atrás y de repente le dice usted sin hablar una palabra se da cuenta que él viene como malhumorado ¿por qué será eso? porque se siente en el aire que cuando alguien viene de mala onda ¿me entiendes? y no hay nadie en este planeta que diga uy que es amable de estar de mala onda hoy día que rico eso no existe nadie quiere estar con alguien de mala onda entonces tenga cuidado porque se nota eso es lo que estoy diciendo y lo nota que el frente es uno y lo nota con la gente que usted interactúa se siente en el aire la mala onda segundo tema importante la gente que es buena onda la gente que es positiva en general mejora su sistema inmunológico se enferma menos la gente que es negativa se enferma más la gente que es positiva mejora su salud física y su salud mental está estudiando se ha tomado un grupo de gente para analizar su comportamiento de enfermedades dependiendo de su actitud y la gente que en general busca problemas se queja se enferma mucho más así que ojo ojo para los jóvenes cuidado con la queja porque no se acostumbran porque no se acostumbran a hacer que la gente que trabaje en la queja positiva porque es importante cuarto hagan las cosas con pasión por favor comprometas a eso use el neumbrón al espejo porque son muy útiles trabaje en equipo fomente el trabajo en equipo genere condiciones para buena suerte porque depende de usted tal como el señor dijo la buena suerte depende de cada uno focalícese ponga foco y fíjate aprendan ustedes muchachos a poner en pausa el cerebro eso quiero que se comprometa con dos cosas anótelas estúdela véala y anote un compromiso que usted pinta que voy a mejorar dos cosas dos cosas fotos sacadas como esta sacando fotos bien ah tiene que estar sacando fotos bien por eso no hace fotos estamos listos sacada la foto bien muchas gracias aplausos gracias muchas gracias ¡Gracias!